No fue nada difícil en el Interamerican Institute for Democracy otorgarle por unanimidad a Sofía Inver este premio, esta distinción especial, porque todo lo que dijo Natalia Rujeira es cierto. Esta es una mujer excepcional, una mujer excepcional no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Merece este reconocimiento y merece otros 100 reconocimientos. Querida Sofía, junto con todo mi amor, va el testimonio de mi admiración más profunda. Gracias. Bueno, desde mi... Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Desde mi perspectiva muy particular de mujer venezolana, yo creo que este homenaje que le acordó el presidente de nuestro instituto, Carlos Alberto Montaner, a Sofía, es un homenaje que pretende resaltar dos virtudes. Una es la generosidad de Sofía, sobre todo con las mujeres de mi generación, al abrirle caminos y apoyarlas para que lograran el sueño de ser profesionales excelentes. Y su segunda virtud es la sindéresis. En la casa de Sofía siempre vinieron personas que sustentaban ideas contrapuestas y muy variadas. Y de esa contraposición de ideas, Sofía siempre extraía una hermosa armonía que la aproximaba mucho más a la realidad venezolana. Ojalá que Venezuela algún día recupere las sindéresis de Sofía para que pueda reconstituir su democracia. Gracias. Gracias.